Opositores básicos, o mejor conocidos como cuchitos o vandálicos, son una subespecie en particular bastante anormal que dedica su tiempo libre a compartir memes y a escribir estados tipo... Daniel Ortega es un dictador. Libertad para los presos políticos. Lo que no sabe es que como él hay decenas, cientos, miles, millones de imbéciles alrededor del mundo que quieren parecer inteligentes hablando de política. Yo les voy a decir una cosa a todo este montón de hijos de las 70, mi puta. Yo prefiero ser cochinada, chanchada, lodo, suelo, todo lo que ustedes quieran, grandes hijos de las 70, mi puta. Hasta el coronavirus puedo andar, hija de... Ah, disculpa. ¿Acaso sabes las consecuencias y desventajas de solicitar sanciones para Nicaragua? ¿No? ¡Ay, pinche güey! ¿Qué te importa? Antes de criticarme intenta superarme. ¡Otro enemigo! ¡Más a la lista! Ok. Ok, hablemos de los tipos de opositores. Número uno, el autoconvocado. Aquel ser que ante la sociedad se cree único y incomprendido, más intelectual que el resto, más estudiante de la UCA que el resto, más libertador de la patria que el resto, más me duele respirar que el resto, ¡más todo que el resto! Número dos, el que fue contra. Este sería un viejito loco y resentido desde los 80 que perteneció a la contra. Y hay que recalcar que muchos de ellos pertenecieron a la guardia somocista. Y otros, pues simplemente resentidos por no obtener ningún cargo político dentro del nuevo gobierno revolucionario. Número tres, el que se cree más sandinista que sandino. Lo digo con todo orgullo, soy sandinista. Soy de izquierda. Y yo me formé en los cuadros del Frente Sandinista. Estos, en mi humilde opinión, son los más extremadamente imbéciles, ya que vienen acompañados de frases estúpidas como... O sea, hello, soy sandinista, pero no orteguista, güey. O sea, ¿qué te pasa, güey? Ubícate. A estos ni la misma oposición los quiere. Y eso que para la oposición cualquier imbécil es útil. Número cuatro, el que no tiene ni la más mínima idea de política. Ok, chicos, podríamos decir que este es el más básico de todos. Es el que sigue tendencias, el que se dejo influenciar por las fake news, el que no contrasta medios de comunicación, tales como... Acción 10. Oh, 100% noticias. Asco. Número cinco, el opositor por influencia religiosa. Te daría mi opinión de este tema, pero mi mamá se va a enojar, así que mejor evitémoslo. Pero imagínense, tiene que ver con los sacerdotes. ¿Y por qué hago este video? Pues porque todo lo que he mencionado lo he visto. Y saben qué, al carajo, no voy a hacer una puta conclusión de este tema en específico. Ridículos.